La congresista Adriana Tudela presenta un proyecto para evitar que los gobiernos nombren a directivos no calificados en Indecopi. La iniciativa legal de Tudela busca que el Indecopi declare como un organismo constitucionalmente autónomo. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. Adriana Tudela presenta proyecto para evitar que los gobiernos nombren a directivos no calificados en Indecopi. Tras la cuestionada designación de Julián Palacín Gutiérrez, excandidato al Congreso por Perú Libre, como nuevo presidente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, la congresista Adriana Tudela, de Avanza País, presentó un proyecto de ley para declarar a dicha institución como un organismo constitucionalmente autónomo, a fin de evitar que los gobiernos de turno sigan nombrando directivos no calificados a cambio de favores políticos. Hoy presenté un proyecto de ley para que se declare al Indecopi como un organismo constitucionalmente autónomo, lo cual evitará que los gobiernos de turno sigan nombrando directivos no calificados a cambio de favores políticos en una institución tan importante. Tudela destacó que un Indecopi constitucionalmente autónomo creará un clima de seguridad jurídica y ayudará a generar confianza para invertir en el Perú. Resaltó asimismo que la mencionada entidad garantiza derechos constitucionales imprescindibles como la libertad de empresa, la libre iniciativa privada, la libre competencia y la protección del consumidor. Los recientes nombramientos del gobierno habrían generado disconformidad en el Congreso y la parlamentaria quiso plantear esta propuesta a fin de que los amiguismos o favores no prevalezcan. ¿Crees que es una buena propuesta? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre esta iniciativa de Tudela? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.